si queréis tener un asiento tan guapas como la que habéis visto ahora mismo vamos que te explico enseguida es muy fácil no tienes que editar casi nada bueno primero que hacer has visto que es rápido que calidad de de locuciones bueno vamos al lío lo que tienes que hacer es poner panzo y aquí en google y está en mayúsculas pero bueno lo escribes en minúsculas y aquí el primero el panzo y puntocom vale le pulsamos ahí y aquí simplemente aquí ya tenemos que buscar pues la que más nos llame la atención vale aquí están las creaciones y le damos amor creations nos podemos ver más vale mira el de netflix y todo voy a hacer este voy a hacer este mismo vale lo único que aquí si veis que alguno nos gusta pues le dais a panzo y de nuevo aquí arriba a la izquierda y te saldrán nuevos hasta que digas uno que diga vamos mira es que hay muchos que son mira estos y más pues elegís uno como yo he elegido el de netflix vale y una vez elegido le damos aquí a open in clip maker le damos ahí y te va a salir esto que vas a decir que es esto no te preocupes para ver lo que vas a editar buscarle aquí al ojo este que está aquí le damos al ojo y una vez dado al ojo le podemos dar a play y podemos escuchar y ver lo que vamos a quitar eso simplemente vale me parece bien de hoy a pause y con esta barra de aquí podemos ver lo que es el intro vale voy a ponerlo aquí para ver lo que vamos a editar ahora para editar no quiero que ponga netflix quiero que ponga el nombre de mi canal obviamente entonces vamos aquí a la izquierda donde veis este cuadrado este cubo en 3d que pone object pulsamos ahí object y lo único que hoy os recomiendo para no entrar tanto si queréis mirar más pues ya vais toqueteando pero yo sólo os digo que camis el text vale lo que pone text pulsamos donde pone text en netflix pues vamos a poner mi canal en este caso aprende con aprender aprende con under y lo y al enter un vale aquí no parece que no se ha cambiado 6 porque nos ha cambiado porque hay dos text o sea hay un text y otro test con netflix hay que cambiar todos los test que haya vale pulso en el otro text y ahora sí aprende con under al enter y mira cómo me ha cambiado ya voy a traer al principio y le voy a dar play para ver cómo se ve me pues como es que claro el diseño estaba hecho para una palabra y lo mío es una frase entonces 6 aquí en 6 que es tamaño está en 20 pues lo voy a poner en 10 por ejemplo hoy al enter y al otro también no nos olvidemos y al enter y a ver cómo se ve ahora bueno algo mejor veis así vais probando vosotros aquí podéis tocar un montón de cosas rotación y tal y cual pero no es el caso vamos a ir a lo sencillo solo editar el texto nos va a quedar súper bonito una vez hecho eso podemos incluso aquí un icono de la música ponerle una música de nuestro ordenador pero no va a ser el caso y simplemente cuando ya hemos acabado vale le damos a ir al botón aquí que pone download simplemente le damos ahí y aquí formato mkv o webm yo os recomiendo mkv y start video render veis aquí y os saldrá una barra que cuando acabe pues podrás descargar el vídeo tan simple como eso y una vez que ya se haya acabado simplemente download your vídeo nos saldrá otra pestañita aquí y en esta pestaña pues ya pues guardamos el vídeo y ya lo tenemos aquí preparado para insertar en nuestro vídeo tan fácil como eso muchas gracias por el vídeo de la ley como habéis visto en la intro suscríbete pregúntame cositas vamos en la siguiente adiós